Aumente la demanda de afiliaciones por parte de la ciudadanía para poder gozar los beneficios que el Servicio Médico del Seguro Popular en Cozumel les ofrece. La encargada de este módulo en la isla, Vanessa Polanco Santiago, nos habla al respecto. Bueno, hemos tenido mucha demanda en cuestión de reafiliación para los trámites, para que la gente no se quede sin ningún tipo de servicio. En sí es importante que sigan acudiendo, incluso a las nuevas familias que cuentan con el programa Prospera o PAL, también es importante que se vengan a afiliar para que cuenten con un beneficio para ellos que es cuestión en Seguro Popular para la atención médica. Mencionó que las personas que cuentan con esta afiliación tienen acceso a más de 260 servicios médicos que ayudan a satisfacer de manera integral sus necesidades de salud. Son 268 beneficios, servicios a los cuales son medicamentos, hospitalizaciones, cirugías quirúrgicas, incluso cuando se afilian o se reafilian se les entrega una carta de derechos y obligaciones que es importante que la gente lea para que estén informadas de los servicios que ofrecemos. Hay un médico que es el gestor médico del Seguro Popular, el doctor Alberto Pedro Mech, el cual está para orientar a la gente en cuestión médica acerca de algún servicio que llegara a necesitar, ya sea aquí, Playa, Cancún o Mérida, de primero, segundo y tercer novel, pues puede acudir con él para que él le dé la información más adecuada. Polanco Santiago explicó cuáles son los requisitos con los que debe contar la población para poder afiliarse al Seguro Popular. Es copia del comprobante de domicilio actual, credencial del lector, acta y cur, una copia de cada una. En cuestión de reafiliaciones, pues es comprobante de domicilio actual y credencial del lector del titular y la póliza original. Para la afiliación nueva, si es importante, no cuente con ningún otro tipo de servicio médico. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!